Así que gracias a Cristina con la pobre panchita de bárbara Es una chingan ¿Por qué me alcanza? Me da mucha risa pues Es que la gente no sabe cómo me hace reír con sus comentarios malsanos Acuérdense que yo soy sarcástica Entonces todas estas cuestiones me dan risa Entonces, ¿verdad? Ahorita les voy a enseñar de cerquita cómo está el pedo Bueno, va bien, Miriam Si está sufriendo mucho, mira acá Ahí te dejé espacio Si, si está sufriendo mucho A mi mamá le dije A la madre, vean el montón Yo voy a hacer hasta donde yo quiera nomás Tú, malita, vas a hacer lo que tú quieras para eso eres la reina ¿Qué? La reina Eres la reina Le duela a quien le duela, tú eres la reina ¿Verdad? Y yo te parí, yo parí la reina, yo soy la madre reina O le doy mucha manteca a la masa O yo siento mucha manteca O tú siempre te estás quejando de todo Dime, dime Bien, ¿te entiendes algo? ¿Moder? 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 Que hizo tacos Ya me acordé ¿Por qué? Porque se está quejando Siempre se está quejando Entonces A ella toda la comida le sale algo malo No le gusta Sí, es cierto Todo le critica Le hace falta algo Entonces mamá habla Entonces digo yo Madre, si supieras que todas las pendejadas de las que te sigues quejando El universo te va a mandar más Porque como te encanta quejarte Pues el universo le manda más cosas para que te queje Luego José fue por los tacos ¿Y que pasó? Que la señora estaba songando Porque José no pidió No pedió Yo no chandocle a la sofá Lo más chistoso puede que es parlo que le dieron Es lo más chistoso hasta ahorita ¿Cómo? El pinche weinote que te dieron en la madre No, eso vale madre Ahí si se quejó Que dijo Me lo voy a dar para la noche Pero para la noche comerme me lo dije. ¿Pero por dónde tú la vas a comer? Por el fundido. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Qué le digo yo? ¿Pero por eso? Pues es lo que quiere que digan, pues eso estoy diciendo. No, no, yo no quiero decirlo. ¿Pero qué necesidad había que dijeras eso? Como nos dices para nosotros. Mi mamá nos engaña mucho y dice ¿Qué necesidad hay que digas todas esas cosas? ¿Sí o no? Miren qué bonita, ven a ver que vean. Te voy a enseñar de acá para que vean, para que vean de qué estoy hablando. A ver qué belleza. ¡Ay! Se te están inflando. Oye mamá, ¿viste cómo se le inflaron a José? Sí, sí vi. A mí no se me inflaron. Ya vean, qué belleza. Son es silva, gracias por sus 20 estrellas. Pero no cabemos. Para eso quiere la doña Panchita ahí, para eso la quiere, para irse de ella. Para eso la quiere. No, no lo estamos viendo, lo estamos pidiendo con ella. Porque mi madre dice, ¿estás a dónde la ven? Vean todos los camas. Una cama, dos camas. Ya Panchita, para tantito, ahí déjala. No la echas esa. No la echas esa. Yo te voy a decir cuando continúe. ¿Qué te hago? Te ayudo. Si quieres quemarte, ven ayúdame. Ándale. Si quieres quemarte, ven ayúdame, ¿ok? ¿Esta es tu casa? ¿Hera prendido el comal ese? Este es tu... Ah, no se puede. Bueno, no se puede. Sí se puede. ¿Pero para qué? Pues está muy a gusto. Para que te apuro, pues. ¿Para qué tanta presión? Sí, yo nomás opiné. Es muy buena idea. Es para si tuviéramos una venta de tortillas, tuviera cola ahí. Yo pongo otro comal aquí, prendo este, tenemos tres. No explota. Y debo darle a cabo. No. ¿Para qué pasa si pon... Pero como no estamos vendiendo, pues, qué apuro, pues. ¿Qué pasa si pones un comal en vez de así, al revés? No pasa nada. ¿Que no explota porque se está agarrando el gas ahí? No, porque tenía bastante espacio donde saliera volando. Y aparte la tuya estaba prendida. Y el gas ahí sí se estaba quemando. Ah, ok. La otra vez sí le ocurrió porque no tenía salida de aire. Se enjauló y pasó eso. Pero esta vez... Sí, a ti no te gusta así. La neta, la neta, así como está, está bien. Si lo ocupara al revés como lo hizo la Berta, lo pusiera al revés. No pasa nada. Yo pensé que iba a explotar. Le voy a bajar tantito al de atrás, ¿verdad? ¿Saben qué le voy a bajar al de atrás? Los calzones. ¿Que le bajaron los pantalones a mí, nana, mamá? Imagínate. Se le iba a ver el pañal. No, porque no traigo pañal. Panchita, ¿dónde quedamos? Aquí, aquí. No, yo iba acá. Nana, ya se recargó. Yo iba acá. Yo te recargaste, nana. Ya, Panchita, mejor no me ayudes. Déjame, gracias. Por acordarte de mis nalgas. Ay, mamá, dijiste que ya no ibas a decir eso. Ay, 2024. Chingada. ¿Eso dije yo? Claro, ese fue el pacto. No me acuerdo, güey. Ese fue el pacto. No, yo dije que en el 2024 iba a dejar de fijarme en la mierda. Eso fue lo que dije. Estoy tratando, estoy tratando. Estoy tratando. Dice Dora, ser nada más mujeres, nada más no salen de lo mismo. Mujeres. Es que es un pedido, gente. No estamos haciendo por gusto. Es un pedido. Es que mi mamá pone cita, eh, bello. Tiene muchos chavacos que mantener. Tiene que vender tortillas. Es un pedido. Así dice la gente. No hacemos tortillas para vender. Cuando nos piden, las hacemos nomás. Pero regaladas son y no son vendidas. Son regaladas. Alguien dijo, ¿sabes qué? Cómo me encanta tu tortillas. Dijo mi mamá, ¿cuántas quieres? Le dijo la señora, quiero todas las que me puedes dar. Pues estamos haciendo cuatro kilos aquí. Obviamente no se las voy a dar. Se me cortó, mamá. Voy a dejar una poquita para ver. ¿Se te cortó? ¿Por qué? Sí, no sé, pero no le voy a poner filtros. Siento que tiene algo que ver. Yo no le pongo filtros a mis videos. Ya. Pues a esto, mamá. Yo creo, siento que tiene algo que ver. No sé por qué. Yo ya no le pongo filtros a mis videos. No ocupamos nada de nada de filtros. Somos bellas naturales. Absolutamente no. Yo no. Mira qué bonito se ve. No se ocupan, mira. Mi mamá también se ve bien. Compartan para que sepan que volvimos, porque ahora yo madre. Ay, no te apures, no te apures, pures. Las cosas, a la encarar. Vamos a comer. Ay, me compran hamburguesas. ¿Quién no compran un taco? Sí, a ti te compran un taco, si yo compran un taco. Pero yo le voy a esa salsa de la que hay ahí. Sí, ya sé. Es lo que le dije a mi nana. Pero digo que no me gusta. No, es que esta salsa no es chila. Es especial. Es pura, puro sabor. Mira lo que le está dando una mala chilepeurca. ¿A quién? No, estoy esperando para ver. Es parte de... De las tortillas. De las tortillas. Estoy moviendo los puro brazos, tengo que mover las piernas porque se van a enojar. Me dice la pierna que es toda madre. La llevas replanada. Todo lo que quieres hacer con las manos, con los ojos, con los codos, con el culo. Pero mis piernas, ¿qué pasa? Te las llevo sentada y me están doliendo. Dije... Me están doliendo. Tienes razón, piernas. Le dije, tienes razón. Que las piernas me hablaron, pues. Dije yo, no, eso no es posible. Entonces, por eso estoy aquí bailando. Me siento tortillas aquí un tiempo. No te duelen las rodillas, no te han dolido. Oye, ¿fuiste hasta el doctor? ¿Cuándo iba yo al doctor? No sé. Se me pasó. Oh, sí. Ya hice sketchup de nuevo. Porque, acuérdate que le ibas a decir de las pastillas. Lo que pasa es que tengo que ir a los análisis primero y no me los hice. Y me habló la doctora, el doctor. Le digo, hey, no puedo ir contigo. ¿Por qué? Porque no me he hecho el estudio. Le digo, ¿qué tal si tengo así y te lo pego? ¡Pasa madre! ¿Qué alcanza? No, le dije, es que no he hecho el análisis. Cámbiame. Cámbiame el de este, ¿verdad? La risa que me da. Y está tan guapo el doctor, está tan guapo. ¿Es con el que fui yo una vez? Es uno viejito. Pero está muy chulo. ¿No es el mismo con el que yo? Me encanta mi doctora, porque ¿sabes cómo me hace el doctor? ¿Cómo? Me dice, tú sigue tragando todo lo que te tragas. Dice, no hay pedo. Así. ¿En inglés? En español. Oh. Pero pocho. Y me dice, esas pastillas, dices que te hacen daño. Y ya te lo he sacado. Y me dice, ¿sabes qué? Deja de tomártelas, que te lleve la fregada. ¿En serio? Un día vas a llegar aquí todas shortas, así porque te pego un esto. Así me dijo. Es bien perro. ¿Sí? Yo me dijo, tengo pacientes que el último, dijo, el que tiene más años tiene 120 años. Todos mis viejitos como tú, porque me dijo viejita, dijo, puta. Ya que linda razón, mi mamá no está conectada, está grabando un video para su... No está conectada en vivo. Estoy grabando un video, ¿verdad? Porque Netflix me está pidiendo todas esas cosas. Diario. Diario, entonces, porque él va a ser mi historia, ¿verdad? No sé si usted sepa. Pues si no sabían, ya supié. ¿Ok? ¿De qué? ¿De qué hago? ¿Qué vas a salir en Netflix? A ver, se para el carrito aquí. Ahorita le voy a enseñar, se quita esta madre. Espérenme tantito. Mira, venda, asómate para acá. Gracias, madre, gracias. Gorditas sonorenses. ¿Cómo? Es que iban a grabar el teléfono y ya me dio otra cosa, mi mamá. Espérenme, chula, espérenme. ¿Qué quiere el teléfono? Porque voy a enseñar aquí esta belleza, lo que está haciendo. Mira nomás, qué belleza está. Mira lo que dice Closer Ross. Ya casi me cortaba las vainas porque se cortó. Están locas. Se corta, acuérdense, si se me vuelve a cortar, me voy a volver a conectar. Yo digo que mejor una las haga. Sí, Pachita, o las haces tú o las hago yo. No hay pedo, dame por mí, las haces tú como viste anoche. Así me dijo anoche. Si tú quieres hacerlas tú todas, mi chuta. Es que no cabemos, Francisca, por favor. Bueno, bueno, bueno. Y vas a tener que lavar las que te cayeron esas. La voy a lavar, la voy a limpiar. Se le está contando el video a la Briandita. Se está cortando esta madre, no sé qué le pasa. ¿Se está cortando? Sí. Quítale el wifi. Está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha y aparte gacha. ¿Verdad? Bueno. Bueno, el pescado. Seita, ¿de cuándo no comes pescado? ¿No te van a comer pescado? No. ¿No? Allá lo pongo porque está fresco, allá donde lo compro. Aquí hay un lugar que no sé todavía exista. Se llama San Pedro. ¿Verdad? Que ahí tú escoges el pescado, lo ves nadando ahí. Y le dices, quízame ese. ¿Esto quieres? No. Que te lo presentes el pescado y no te lo comas. Un poco no. Eso es malo. Hay un lugar de inventura, en Oxnard. Sí, también vivos, pero ¿sabes? Sí. Pachita. ¿Qué quieres? No. Hazte amigo de un pescado y luego te lo comas. Exacto. Que le agarre la mascota del olor, que se lo coma. ¿Cómo ven? Qué belleza las tortillas. Qué belleza de tortillas. Vean nada más qué belleza de tortillas. Miren qué bonito color. Nomás tienen leche, no tienen agua. Solo leche, azúcar, sal y harina. Manteca, obviamente. ¿Ya vieron? Tú, Pechita, me estás tapando aquí. Bueno. Ese bien es que la rana se salió, ¿verdad? Sí. Se la estás tapando porque la gente vea para acá. No, bueno. Pero ahí, no, quédate así, pero por lo menos háblales. Estás así, mira. No, ahorita estaba peando. Y no las pelas. Ahí está la gente viendo que estás chiscava. El lomo. El lomo. El lomo. Está bueno. Ya se cansó, wea, chavaya. Se cansó. ¿Qué se cansó? Ay, qué empadosa soy, wea. Bájale, Samali. Bájale. Ya, sí, ya lo vi. No es tonta. No está viendo, está viendo lo peor. Ay, no. Mira, no hay pie. No hay pie. Se te estaba cortando ahorita. Sí, ya sé. Es que tengo que hacer fritos. Ya todo el mundo sabe que tiene la casa bien culida. No voy a tomar la corteja para el dolor porque me está abriendo la espalda. En serio, me mangó un calorón. Me alineé ahí y me dio calor. Si te ves hasta pálida el dolor. Aquí está generada. Eso es lo que quiero ir. Me gusta el drama, mi mamá, pues le digo, te ves pálida del dolor. Ay, no, por favor, caiga. Uy, mi hijo, su puta madre que se corta. ¿Se cortó, ¿sabes? Sí. Oye, ¿verdad que sabes esta foto? Sí, me encanta. Voy a colgar. ¿A dónde están? Verás. Voy a colgar en las fotos, pero no sé dónde. Ya las vi. ¿Ya las viste? Ahorita que entré a buscar el lipstick. Ese. Pero no sé dónde pongo ellos. Pues en el pasillo, hija, enfrente de las de las niñas. Ah, ok. ¿Te doy la pachita? Sí. Vete a sentar, pues. Sí, me voy a sentar. Lo bueno es que le damos al doctor y le recomendó unas pastillas para no los... Enfoca, no, la gente no está viendo lo que está haciendo. Ellos están aquí oyendo muy a gusto. Oye las pendejadas. Así lo hago yo, mis vidas. Ah, bueno. Así que relax, bitch. Relax, bitch. Pero lee alguna que otra vez se dice algo. Claro que los leo. Algo interesante, ¿verdad? Para comentarles, no, Chulas. Sigue la aplazando, bendita. Dice, ya, ya, es. Brianda, déjate de cosas con filtro, sin filtro. Ya te conocemos hasta los pedos. Cállate tú, ya, y... Hasta pedos, Chula. Brianda, está haciendo el macizo aquí que quiere filtro. Puso alguien por ahí un... ¿Cómo esto? ¿Qué tal, Chulas? Está yendo sin filtros. Muy mal. Yo voy a lavar las manos para ayudarte. Tengo, Liana. Sí, que se va. Que se lava las manos, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cómo la ven, Chulas? ¿Qué onda? Espérenme tantito, espérenme tantito. No te voy a la espalda a ustedes. Espérenme tantito, cabrón. ¿Só qué? Voy a saludar a aquellos... Cálmense. No estoy en vivo, pero ustedes hacen un video por allá. Miren, mamón, ¿verdad? Angélica, no. ¿Qué pedo contigo, Chula? Dice la lupita, que dice, Anita, no se vaya, a mí me gusta verla. Dice, no, es que le duele la escritura. Dice, ¿por qué no prende el corral de al lado para que sea más rápido? Porque así está bien, Chula. No estamos apuradas. Yo disfruto hacer... Ay, las tortillas, a la verga. Yo disfruto hacer esto, señoritas. Así es que, relájense. Relájense. ¿Quieres un poquito de soda, mamón? No, la neta, todavía no. Quiero un cafecito, pero toma un ratito. Dice, mi anda, déjate cosas. Es lo que estamos bien. Aunque sí, ¿verdad? Es lo que te digo, ¿verdad, Chula? Será la luna, dice la Naludes, Alba Ludes. Será la luna o la energía, pero yo hoy también anduve como en la piscina con mucha energía. No, Chula, no sabes, no sabes. ¡Mira, Tore! ¿Qué es eso, mamá? Yo vuelto como... ¡Mira, Tore! ¿Qué no viste? Casi se me quema la bichita, tía que va a estar con uno, mamá. ¿Cómo le hago? ¡Mita madre! Pachita, ven a decirle cómo a esta niña. Mi mamá ya está sentada, no quiere pararse. No me lo voy a decir como... ¡Aplasta! Y ponmela aquí, es todo lo que tienes que hacer, Chula. Agarra, agarra el papel, mira, la cosa que me va a dar al palo. ¡Mira que venga! ¿Qué tal? Pero es que no tengo de fierro, regáleme una puta, esta de fierro, por favor, a alguien. Compadés, cándale de mí. Por favor. Compadécete de mí. Tú tienes una en tu casa, ¿verdad? Y agarra y se va de lado. Tú tienes la culpa. ¿Qué canciones es esa, van a decir? Pues van a decir. Van a decir. Yo sé qué van a decir. ¿Qué van a decir? Van a decir que yo estoy robándole a Sony Music, a la... ¿verdad? Sí, porque cantas igual. A la Fonomax, a la WM. ¿Por qué cantas igualita? Porque canta idéntico con los putos artistas. ¡Putos artistas! O sea, era una puta, era una puta canción. Y eso puedo hacer. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo está eso? Dígame, ¿cómo está eso? No. No, dice. ¿Qué? La tortilla está bien fea. ¿Qué digo, amigo? ¿Qué la tortilla está bien fea, dice mi mamá? No, le digo a Brianna que esa tortilla que hizo le salió bien fea. Oh. No, acá voy aquí, la compongo yo. Qué estúpido, hombre. Qué estúpido eres que bárbaro con tu mujer. ¿Por qué es así? A la verga, mamá. Son un chingo. Cálmate, cálmate. ¿Ya te estás bajando o qué? No. ¿Cómo que...? ¿O le voy a dejar el resto para mañana si te cansas? No, vamos a hacerlas. Tenemos que dormir bien a gusto, bien cansadas. Sí, mamá. Bien a gusto, bien cansadas. Un Josecito se quiere cansar para decirte que no quiere coger, José. Eso es lo que quieras. Eso es lo que anda buscando. Es lo que anda buscando, cálmate. Pero lo que ella no sabe es que no la voy a dejar dormir. Josecito, dile, Josecito. No la voy a dejar dormir porque muestra ronqui, ronqui. Joséito, yo te voy a decir una cosa, José. José, dicen to me. ¿Qué? Si tú quieres cochar, dormir a gusto y roncar, haz lo que te voy a decir. A ver. Mira. Tú lo que tienes que hacer, nunca te haces recogerte a tu vieja jamás en la vida. Lo que tienes que hacer es decirle, mi amor, estás cansada. Y ella te va a decir, si quieres que te doy un masajito en el cuello. No, José no sabe nada. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ella se va a dejar masajear el cuellito y tú vas a comenzar a ver cómo se está derritiendo sola con el masaje. O sea, se está relajando bien macizo. ¿Sabes cómo? Sí. Entonces, cuando tú digas que se está relajando bien macizo, comienzas a sobar en los hombros tantito, te bajas por la espalda, ¿verdad? Sin llegar a la cola, ¿verdad? Todavía no. No, no. No. Cuando se van a... Cuando los hombres se van como coches a la mierda, valieron madre. Todo valió madre. Mira, tú lo que tienes que hacer para que me entiendas y no irme tan largo, es masajearle todo el cuerpo evitando sus partes íntimas y sus bubis. Evítalas todo lo que puedas. ¿Ok? Y luego, cuando tú menos pienses, la morra se te va a poner de pechito y te va a dar pesada. Ya sabes. Entonces, ahí es cuando tú tienes que estar ya con el arma bien preparada, bien cargada, con todas las municiones, para que tú comiences a hacer exactamente lo que quieres. Después de eso, Josécito, fíjate lo que va a pasar. Sí. Entonces, vas a tener tú un sexo fenomenal porque la señora va a estar lista. Ese masaje que le pegaste, la dejó como bañadita en aceite. Sí. Sí. Es balosita por dentro y por fuera. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que le vas a provocar un orgasmo de esos chingones y la morra se va a quedar dormida. Entonces, ¿qué va a pasar contigo? Que tú vas a poder roncar y dormir y cogiste bien a gusto y nadie te va a molestar. Pero no. Se van como coche a la mierda y la vieja te dice, quítate de aquí, está muy cansada, vea la cabeza. Y el rato se queda confón y me dice, what the fuck. What the fuck, hombre. Y yo tuve una vieja buena, o no buena, y que yo no la sepa que tiene un buen, ¿verdad? Fulo. Calentón. Pues, obviamente, que yo le iba a echar leña al fuego. O a la chimenea, no sé, son medio suatos los hombres. La neta, sí. Ahora, si la cosa es con una mujer y tú eres una mujer, pues, esa es otra historia que se dejó platicar en otro momento. Es demasiada información en un solo momento. ¿Qué? ¿A cuáles estás agarrando? Y no soy, yo no soy de las personas que le gustan. ¿A cuáles estás agarrando? ¿De acá? De aquí tienes que agarrar. Perdóname, ¿ahora tú me vas a reñar como mi mamá a mí? Pues sí, es que no me, no me dejas hacer baño. No me haces casa. Qué locura. ¿Sabes qué? Este consejo es para cualquier caballero y cualquier dama. El vato también va a llegar de mamón, te va a decir, no, que no. Lo que pasa es que viene bien, ¿verdad? Bien cogido un vato. Pero aproveches a los vatos que están bien cogidos. Les voy a decir por qué. Porque un hombre que se masturba antes de hacer el amor, pues, imagínense que le va a durar más de los dos, tres minutos que dura originalmente. A lo mejor se aventó un rapidín con la amante, ¿verdad? Y contigo piensas que no va a poder. Claro que va a poder. Comienza con el masajito igualito como te estoy diciendo. Y el vato te va a decir, está muy cansado, no le hace, mi amor. No quiero que me hagas el amor, solo quiero relajarte. Relájate, déjate, por favor. Y el vato, cuando menos pienses, esa arma va a comenzar a producir balas, ¿verdad? De hierro. Aunque haya dejado las balas de nuestra parte. De hierro. De hierro. Va a comenzar a producir balas. Y balas de esas más duraderas, güey. Y es cuando quedas panzón. ¿Sabes de cuál les va la zona? De esas que cuando entran, no salen, se expanden adentro. Uy, nace un bebé. No tienes que hacer un bebé si te cuidas, no seas suata. ¿Qué es eso? Ahora resulta, las mujeres tienen todo para darle gusto al gusto. Y no. Ay, muestra, mi embarazada. Tantas cosas que hay para cuidarse, niña. Qué bárbara. No tienes que atacarte pastillas, ¿eh? No tienes que hacerlo. Entonces, acá sigue. Ah, la experta sexosa. Bueno, si de verdad habló la experta sexosa. No, no van a decir de mí de José. Habló la experta sexosa. Me da risa lo que... Pues yo casi no comento lo que hago. Es que mira, la gente se avergüenza de mostrar cuando alguien hace el amor. Pero los noticieros filman cuando alguien mata. Lo enseñan a todo el público. Y es muy vergonzoso para todo el mundo ver a una pareja haciendo el amor. Digo, qué pinche doble moral tan pendeja. Sabes que a un señor que... Yo prefiero ver a las personas hacer el amor. Hacer el amor, ¿eh? No la guerra. Y la guerra la filman. La gente se pelea por filmar y por enseñar esto. Que se están matando. En vez de... En vez de... Cuando está alguien... Eso ya ves que eso de la calle, ¿cómo anda? Me da de madre esos vatos. Se ponen a cachorrión y la amiga la policía lo levanta. En vez de que alguien los filme. Diga, mira qué bonito. Están haciendo el amor estos muchachos aquí. Todo con morbo. Todo con morbo. No sé por qué. No entiendo yo. Este mundo no entiendo para nada. O sea, quiere decir que tú estás de acuerdo. Para acá. Que tú estás de acuerdo. Obviamente no. Es una exhibición. Que digas, ay, que para te exhibas de todo. No. Tampoco sean mamones. Pero hay momentos que uno está en el parque, por ejemplo. Echadita y con la llorio, ¿verdad? Y ahí estás besito y besito. Y que de repente se te calienta la pantufla. ¿Verdad? Obviamente, pues... Lo normal es que te arranques para tu casa, para el hotel. Para donde sea. Pero la gente que está un poquito mal de la cabeza, por ejemplo, que no le importa. Que son libres. ¿Verdad? ¿Qué pasa con ellas? Las meten al bote. Las echan a la cárcel. ¿Qué es eso? Ay, vengo. Ay, me voy a poner algo en la mano. No sé por qué. Yo no entiendo este mundo. No entiendo este mundo yo. ¿Qué te vas a poner? Un gorro. A ver, si vieja loca, pues sí. Estoy loca. Un poquito loca, ¿verdad? ¿Tú qué opinas, Josecito? Yo pienso que está en sus siete sentidos. En sus siete. ¿Sí, a poco no es cierto? No, sí. Que filman cuando alguien mata a alguien. Que verdad, que esas cosas. Pero no. Ya cuando alguien está haciendo el amor o está teniendo sexo, ¿qué hacen? Los venden como películas morbosas, triple X, 50.000 X, pero ven muy normal, ven cómo están matándose unos a otros. Digo yo, what the fuck. What the fuck. No sé, yo no comprendo este mundo. Este mundo es cruel. ¿Sabes qué, Pechitoita? Que quiero un cafecito. Esta vez está muy rápido. Lo voy a bajar porque... Yo te gané. Porque me está ganando la briandita. No, no es eso. Lo que pasa es que sí está muy caliente. Y no quiero, neta, que se esté caminando tan rápido. Porque apuro no tengo. No me deja pensar, pues. Acá voy. Acá vas. O sea que yo voy para la izquierda y ahora por la derecha. Bájale. ¿A qué? Pues al comar. Ya le bajé, güey. No las apretes tanto porque no va a estar ahí para despegar la suela mía. Está bien. Entonces, ya, y es que él es tan educativo, claro. Acá está mal. Si es educación, se puede. Sexual. No, pues son tips. Pues son tips que yo como una mujer experta. ¿Verdad? Acuérdense que fue puta. Acuérdense que fue puta. ¿Verdad? La gente lo ve mal, por cierto. Pero yo lo veo muy educativo. ¿Por qué creen que se ve tanto? Entonces, sí. Aparte que el último marido que tuve fue mi maestro. En el Kamasutra. En el Kamasutra. En el Kamasutra. En el... Esa madre, sí. ¿Sabías hacer eso? Hombre, era una chingonería. ¿A poco? Sí. Qué buen día. Me dijo tan satisfecha que no ocupe más. Podrías preguntarle a alguien más, pero para qué se las menciona. No tiene caso. Para que nos diga cómo le fue. Exacto. Nana, tú estabas dormida. ¿Por qué estás oyendo? Mi mamá está dormida. ¿Qué dijo mi mamá? Te hizo. La dormida. ¿Qué dijo mi mamá? No sé, no lo vi. Esa madre. El maria chiloco quiere bañar. El maria chiloco. ¿Qué? Te pegó la chiritiorca. ¿Te pegó la chiritiorca? ¿Por qué? ¿Pero por qué? No sé. ¿Por qué comiste mal? Me desesperé de comer tanta masa ahí. Oh, se desesperó. No está acostada. Se desesperó viendo tanta masa ahí. Está acostada, a ver, chécala. ¿Pero estás pálida o no estás pálida? Sí la viste pálida. ¿Dónde está tu cara? Yo me veo todo cojita. Estás caliente. ¿Te pegó la presión, verdad? Dale un trajito a Coca-Cola. No, ya, que quito. No, dale un trajito a Coca-Cola. No, y si es donde es sola. ¿Coca-Cola? ¿O tomaste soda de más? Se te subió el azúcar, ¿verdad? Pues sí se tomó un vaso de soda. Mayita, tú no debes tomar tanta soda. ¿Te dije? Yo digo que tiene ansiedad. Tiene ansiedad. Es que se desesperó porque... Porque había un chingo. Porque había un chingo, dice que... Mayita, pero no tienes que hacerlas tú. Es que sabes por qué mi mamá se siente comprometida. Porque se le... Porque es... Pero porque es así. Son para ella, Mayita. Yo las tengo que hacer en otras buques. Yo te ayudo. ¿Por qué te mortificas, Nana? Te estoy ayudando, Franchi. Nana, tú eres una superpoderosa. Tú puedes. Sofía, le dije que no es mío, mamá. Achita, pero no le guardo dos todas. Sofía, le guardo lo que tú quieres. ¡Sáquita! 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 Solo marigua siempre habla de eso. No tiene otro contenido la miona. Da sus experiencias con sus clientes. ¿Cómo lo pites? ¡Bruja! ¿Cómo lo pites? ¿Cómo lo pites? Dijera el caballo. Cuando veas un de este abélico, déjamelo en el hoyo. ¿De qué? ¿Es el de Robson? ¿Es abélico? No. Pero dice, si la mayoría de los hombres no saben cómo satisfacer a la mujer, ellos solo piensan en ellos y... Lo que pasa es que, pobrecito... Pero también si no les dices, pues... Es decirles, sí. Pero está difícil. Pues yo al primero, por más que le dije, no agarro la onda y al segundo no ocupe decirle. Dice, ¿quieres leer este? Sí. ¿Qué dice esa belleza? Volteame las tortillas, pues sabe, yo lo detengo. ¿Cómo que estás... Está escondido? Gracias, Beli. Gracias por tu información. Yo sé que la gente aprovecha estos momentos con nosotros para hacer publicidad a otras páginas. ¿Está bien? No hay pedo. Dice, Brie, creo que están reportando la página, por eso se traba Shusha. Vámonos a TikTok. Pues que lo reporten, ¿qué tiene? No pasa nada. No pasa nada. Hago otra página. Y como soy una estrella... No pasa nada. Le bajé, ven, ya está más tranquila la cosa. mira, ya ves, piquen bonita. Mira, anda, enséñales esto a la mujer. A la mujer. No, espérame. Yo se lo enseño. Sí. Es la más amantecosa, ella. Súper. A ver, yo se los enseño esto acá, para que vean. Oye, ya está. ¿Cómo? ¿Cómo te quedó? ¿Cómo te quedó la lavanda? Siento que le echaste un chingo de sal. No sé por qué. ¿La probaste ya? No. Pues pruébala hasta que estés hablando, así que mamá es esa. A ver, échame una aquí, chula. A ver, échame aquí. Extiéndela tantito con tus manitas. Así. Eso. Pero pégalas, no tengas miedo. Con la mano solta se te puede caer. ¿Quieres que pegue la mano con la mano, chula? Déjame la prueba. Que la quiera, pero que la pruebe, porque dice, piensa que le suena... Aquí está, ahí está. Ahí está. Juliana. Tortilla. Aquí está, Juliana. Tortilla. Ven. Tortilla, María. Esa chama que no se quesa. Es una tapia, es una tapia. Es una tapia. Es una tapia, ¿no? Nada, prueba. ¿Les falta sal o les sobra? Para mí está perfecta. Ahí está. ¿Qué creías? Mucho. Pensaste que me había equivocado, ¿verdad? Se veía a misa. No, pero eran cuatro kilos, grandita. ¿Qué no viste? No sabes calcular, chula. Sospecho con el pecho y calculo con el culo. Está bien rica, ¿verdad? Yo sospecho con el pecho y calculo con el pie derecho. Muy buenas están las tortillas. Están muy buenas, ¿eh? Muy buenas. Muy, muy buenas. Esa música, esa música, esa música, esa música, la hacen de pedo pasada. Es que siempre la tengo aquí, pero cuando estoy grabando no puedo tenerla aquí. Porque a la le encanta van a escosecar. ¿No la viste a bailar? ¿La viste a bailar, mamá? Sí, la ves. ¿Cómo se ve a los piecitos? Tiene el ritmo, la morrita. Ahí. Siento que tiene más ritmo que el día. Lía salió con dos pies izquierdos como su papá. Como su papi. Lo bueno es que van a poder bailar juntos. ¿Dónde voy? Allá. Hasta allá. ¿Ustedes qué piensan? Qué buenas, quedaron con pura leche, señoras. Ella, mamá, Lía quiere que vayamos a uno de esos jaripeos, ¿sabes cómo? Porque se quiere vestir. Pues vayan, chula. Pero temprano, ¿verdad? Esas cosas. No sé, la verdad, yo nunca he ido a un jaripeo aquí a Hermosillo, iba a todos los que había antes. Antes hacían muchos jaripeos allá. Quiere que vaya porque se quiere vestir y quiere oír un concierto y bailar, hijo. Yo la puedo llevar. ¿Eh? Yo la puedo llevar porque ahí aceptan niños. Pues sí, pueden ir todos, pues. Los juleones, imagínate que se me vaya con los todos. ¿Pero por qué? Si tienes que llevarla bien segura para que no pase eso. Seguro, mamá. Tienes que llevarte una cosa con que tú la tengas segura a ella. Sí, su resta. Están bien buenas las tortillas. ¿Te gustaron, Ana? Sí. A ver. Josecito, aprueba las tortillas, Josecito, para que veas que deliciosas quedaron. Veas que ricas. Tienen un sabor exquisito. Especialmente porque eran para otras personas, ¿verdad? Pues yo dije, vamos a ponerle todo el cariño que se pueda y todo el empeño. Son personas que la neta aprecian mucho a mi madre y eso se agradece, ¿verdad? Y mi madre le encanta. Son sus amigas. Son sus amigas. Mam, ¿qué piensas? Por eso salieron buenas porque las hice con amor. ¿Qué piensas de... ¿De qué? De que ahorita... Pues no frecuentamos a nadie, ¿sabes cómo? ¿Cómo que no frecuentamos a nadie? ¿Cuánta gente tienes ahí? No, yo sé, pero así en la vida. Oh, en la vida, pues sí, no conocemos a nadie. Sí, pero piensas que está mal eso porque mucha gente nos critica porque no tenemos lleno de amigos aquí. Es que cada quien, hija, cada quien socializa como quiere, como puede. Nosotros no somos muy sociables. Antes sí lo hacíamos, ¿verdad, mamá? Ya tuvimos ese tiempo, no pasa nada. Siempre nos... Siempre estaba haciendo de comer. Parece que estamos en una época de limpieza, señores y señores. Me la llevaron a la cocina limpiando y todos pisteando y yo también me pisteaba. Y si es más, nos agarramos de chingadas. Ah, me pide esa pedada. No es cierto. No, no, no. Es que ahorita, pues, no, aquí no conocemos más que a pocas personas y, pues, ¿verdad? Nos vemos para lo tenemos que ver y si se acabó. Pero así nos gusta. Nosotros ya nos acostumbramos. Antes estábamos acostumbrados a estar con mucha gente. Pero mis hijos nunca han estado acostumbrados a la tripanobana. Ellos siempre estaban acostumbrados a estar solos. ¿Verdad? La que estaba acostumbrada a estar con bastante gente era yo. Ellos no. Pero también tenía cada fin de semana gente aquí en mi casa dándoles a comer. ¿Qué no se supone que voy para allá? Vas aquí. ¿O voy así? Vas así. Ya estoy igual que mi mamá. Me vas a regañar como cuando yo regañame, mamá, porque dices de ahí, no. No. Pues regáñame. Nayeli, Urias, aquí saliendo el trabajo que bueno que descanses. A ver, Erika Robles. Señora, ¿a poco usted es feliz con tanta maldad que ha hecho hacia su hermana? Novedades con el Cisar no le da miedo no le da miedo que el karma le llegue, ¿a poco es feliz con su conciencia? ¿Quién dijo eso? Erika Robles. Erika Robles, voy a leerlo como, voy a leerlo como, como ese, déjame, te lo leo como es. Más que se me van a quemar las tortillas. Dice, señora Cristina, fíjese que soy tan infeliz porque tengo tanta maldad por dentro, ¿verdad? Me la llevo echándole a mis hermanos y ellos se han portado muy bien conmigo, fíjese. Qué loca yo, ¿verdad? ¿Verdad que bien se han portado conmigo mis hermanos? Y yo no entiendo por qué me porto de esa manera tan maldosa. ¿Cómo la ves? ¿Cómo le hago, señora Cristina, para que yo se me quite lo malo y deje de hablar de personas que son tan buenas conmigo, que nunca han hablado de mí, ¿verdad? Que yo siempre soy todo lo que ocupan y hasta lo que no ocupan. Y si le hace justo, señora Cristina, que yo hable de esa gente, ¿verdad que no? ¿O cómo la ve usted? Erika Robles, pues lo único que te puedo decir es que si esas personas, tú te has portado bien con ellas, pues no hables de ellas. Pero si te has portado, ¿cómo te llamas? Si te han portado mal contigo, pues tampoco hables mal de ellas. Pero si te atacan, Erika Robles, defiéndete, ¿ok? No te dejes, por favor. No te dejes. Ese es el consejo que yo te doy. Aunque sea familia. Si se portado bien contigo, pórtate bien con ellas. Si se portado mal contigo, pues mándalos a la verga, chula. Yo pienso eso como si alguien dice que yo me porté mal en algún momento. Yo siento que nadie tiene nada que decir. Pero si alguien dijera que por algo nos peleamos, ¿cómo puedo decir? O sea, no es por cualquier cosa, pues. fue por algo. Yo no ando haciendo maldades, al contrario. ¿Qué problema tiene ese chula neta? Sí, porque yo no tengo ese problema. Yo la verdad me sentiría bastante mal si yo hablara a mi familia, ¿verdad? Que se han portado... Pero como todas se han portado para la verga, muy pocas excepciones están por ahí. Que se han portado bien conmigo, ¿verdad? Y yo la verdad sí me he portado bien con ellos. Pero en fin, no estamos hablando de mí, estamos hablando de Erika. Uy, se me olvidó que es viernes. ¿Te hago el café, madre? Eh, ¿qué te diré? No sé por qué se quedan tan serias, ¿sabes? Háblenme, díganme algo, cabronas. ¿Qué dice aquí? Jessica Curiel, ¿qué piensan del patrón según él diciendo que le metería unos putazos a Josecito y unos cuantos más? Hasta mal. ¿Tú escuchaste eso, Brenda? No, entonces no opinas si no has escuchado nada. ¿Es en serio, y si escuchas puedes tomar la decisión de no opinar que no hablo de la verga? Porque las cosas se toman de que vienen. Yo la verdad sí le pongo atención a personas que necesitan que yo le ponga atención y que en mi vida fueron importantes. Fueron. ¿Ok? Imagínate. Voy a tomarle toda la decisión necesaria a toda la gente que fue, ¿verdad? Importante para mí. Fue. Tiempo pasado. Le voy a tomar la decisión. Pero hay gente que ni conozco que ni alcanzo. ¿Cómo pues? ¿Bajo qué argumento yo voy a atacar a personas que no conozco? No tengo, ¿verdad? Que no tengo argumentos. Que loco, ¿no? Y esa gente dicen, yo jamás hablaría de mi familia. Pero le están diciendo un desconocido. sidosatecata. Sidosatecata. ¿Qué es eso? están más peor para mí. Peleándote con una persona que no la debe ni la teme contigo. Pues bajo ¿qué argumentos ataco a alguien que no conozco, que no me ha hecho nada? ¿Con qué argumentos yo puedo atacar a una persona así? ¿Qué? Es que esa mujer te dijo eso como que está yéndolo tranquila que no está diciendo nada que quiere hacer a tu tía no le hagas caso. Pero no lo estoy haciendo caso. Le estoy explicando nada más lo que ella puede hacer porque parece que sé que es su situación de ella. No le hagas caso. ¿Verdad? Parece ser que es su situación de la señora. Porque mi situación es muy diferente. Muy diferente. Parece ser que ella se porta mal y sus hermanas se portan bien. No es la misma cosa que con lo mío. ¿Verdad que no? Isabel Ojeda saludos. Loli Roque check your nana's her blood pressure. Nana, ¿ya te sientes mejor? Sí. Ya estás rezongando. Es cierto. ¿Vas aquí? Sí, ya sé. Mi anda. Saladera. ¿Qué? Las tenemos que terminar porque la mañana van a estar muy aguadas. Muy aguadas. Tenemos que hacerlo. Vamos a hacerlo con todo el ánimo. Pero nos vamos a dar un break porque la mañana está muy caliente. Es lo que te iba a decir. Es lo que te iba a decir. Porque está haciendo mucho frío. Nana. Esa es verdad, Francisca. Sabes que tienes razón. ¿En serio? Sí, sí podemos jugar porque se hace mucho frío. Pero ya te cansaste. No, no, pero ¿sabes qué? Pero podemos tener un break. Sí, podemos tener un break. Así, déjalo. Pero déjame que llame estos entonces. Sí, ya sé. Y este lo voy a dejar el comal bien bajito para que se conserve la casa caliente porque afuera está. Y no voy a salir ni tú ni yo en este momento. Vamos a esperar mínimo. No, vamos a salir para adentro. El otro día me aventumbré el asmo yo. No, no podemos todavía salir afuera. Pero vamos a bajarle a esto. Me voy a retirar de la hornilla. ¿Verdad? Voy a esperar unos cinco minutos. Vamos a saludar y a platicar con ustedes. Miren cómo está ahí. Y... Lleno de... Y de este, cuando se nos baje un poquito la calentura de estar aquí en la hornilla vamos a salir a fumándose un cigarro. ¿Ok? Ese es todo nuestro pedo que queremos fumar. Vamos a ver. ya no voy a echar más que se hagan eso. Y yo ya me voy. Y al rato vuelvo. Se van a hacer dos videos. Este va a ser el video número uno y el video número dos. ¿De qué se trata? Las tortillas infinitas uno y las tortillas infinitas dos. Bye. ¿Qué pasó? Apágate. Le dio ansiedad. Le dio ansiedad a mi mamá por tanta bola. Por esto. Dice que porque no podía. Ah, sí, porque es que mi mamá no tiene fuerza en las manos. Quiero probar otra torta. Es que tú no tienes que hacer lo que no puedes hacer. Tú puedes hacer, ¿sabes qué? No puedo hacer, no sé qué me pasó. Pues que a veces uno no puede, mi vida. A veces uno no puede. Me saca las bolsas de espacarlas. Olita, pues están calientes. Tenemos que esperar que se enfríen. Al rato las voy a poner todas en esa mesa. Voy a limpiar esa mesa. ¿Y es cuando la vamos a contar? Ahí vamos a poner todas las tortillas y es cuando las vamos a contar. ¿Ya nos comimos cuántas? Yo dos. ¿Tú cuántas? ¿Ni una? Yo nomás me una pavadita y otra pedacita. Ahí está tostadita, mía. Por eso la agarré. Quemadita casi. Con un quesito chihuahua. Ay, mamacita. Una quesaría con estas tortillas que están bien buenas. Están riquísimas. Y ustedes vieron todos cómo la macé. Todos vieron. Dalila Flores Gutiérrez. ¿Qué? Y la sorpresa, dicen. ¿Cuál es la sorpresa? No sé. Ya te la dije. ¿A mí? No me acuerdo. La sorpresa es que he subido ocho libras. Se me nota. ¿Esa es una sorpresa? Sí. ¿Pero ya lo habías dicho en el video anterior? No. ¿O me dijiste a mí sola? ¿A ti te dije, mamá? Que había subido... Me encontré la pesa. Uy, mamá, ve, tráela. Vamos a ver cuánto pesa esta señora. Esto es un déjà vu. Porque yo siento que ayer dijiste lo mismo. ¿Verdad? Que ayer dijo lo mismo ayer. No, que no ves que me están esperando con la sorpresa. Sí, pero ayer lo dijiste ya. ¿Y no dijiste que era sorpresa? ¿Dónde está mi soda? No me traje el nuestro. Ahí está abajo. ¿O de la mía? Ok. Comete los tacos. Todavía no tengo albe, pero sí está. Ahorita voy a comer. Vamos a ver cuánto pesa esta doñita. Venga, venga, venga. ¿Lista? ¿Yo? Sí. ¿No está botón? ¿No pesan un chico? No pesan esas. Ok. Ven, no prenden. Ahí está. 144. Nana, ven para pesarte. Estoy gorda, estoy gorda. ¿No tienes ganas de... Yo creo que con ropa, calzones, pañal, orinado, esto es 143. No traigo pañal, no traigo pañal. ¿Sí me te puedes pa ver? No. No podemos salir todavía. Ya estamos calientitas. Esperen, me voy a poner... Miren esto, pidan un deseo. Pidan un deseo. ¿Por qué, güey? Ah, pero 11-11. Mira, me voy a pesar yo pa que ven. Ah, ¿espeso? Amá, a ver, ve cómo se pasa de lanza, José. A ver. José. No, súbetela, vea. No, no, así son. 228 libras, no manes. ¿Verdad que es demasiado para alguien tan chaparro? ¿Cuánto pesaba, Marti? Las 300. Imagínate. Me dijo que pesaba 200 y feria. Qué mentiroso. Sí. Sí, yo peso 200 y feria. Pero tú estás macizo. Pesa demasiado, José. No, le digo que le van a empezar a doler... ¿Aquí no está bojo? ¿Está duro? Le van a empezar a doler las rodillas, si no baja de peso. ¿Necesitas coger más de rodillas, güey? Más de rodillas. Tú nomás te le llevas pensando en coger. Amá, ¿qué es eso? ¿Tú es la cogerera? ¿No sabes lo que es coger? ¿Quieres que te explique lo que es coger? Porque me dice, ¿qué es eso? No, no puedes decir, ¿qué es eso? ¿Quieres que te explique? ¿Con detalles? ¿Con qué es eso? O sea, no puedes creer que yo me la voy hablando de sexo, a eso te refieres. Me quedaron deliciosos, ¿verdad? Porque es pura leche y no tienen agua. Ah, es cierto. Es, 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 es. No están dulces, no están cerradas. Saben a manteca. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Para allá! Pero ¿cómo es? Pero que así. No, no estoy seguro. Es así, ¿no? Y así. ¿Así? Sí. Y así. Pero ¿cómo hago razón que así no? No, no, no. Ya puedo salir, ¿eh? Pareces garza. No, Cristina. Ya, Pachita, le puse la chaqueta. Mota la gorra, 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 gorra. Borra, borra, gorra. Yo también quiero. Ahora, te voy a hacer, te puede torcer, Cristina. ¿Acaso? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? Mano, mano, papiripipi Mano, mano, papiripipi Mano, mano, papiripipi Mano, mano, papiripipi Quisiera que te viera la Juliana ¿Saben qué? No puedo cantar Yo pensé que iba a ser Se me olvidó Se me olvidó que no puedo cantar, güey ¿Por qué? Porque luego me cobra Facebook Mejor Mejor el Facebook Es en serio, ponte saco, a ver, no salgas de chico Ponte mi teléfono Te haces tu café, ¿te lo hago? No, no quiero café Todavía Tiene café descaféinado, única de mi teléfono Yo lo veo, acá está 11, 11, mira Es que tú lo tienes mal, este es el verdadero El tuyo Es la policía Es la policía de este mala Este es policía buena Eso significa que lo vi doble Eso significa Que ahí ya estás adelantada Tú vienes del futuro, ¿verdad? De hace 3 minutos De hace 3 minutos yo estuve aquí La verdadera La verdadera es el futuro Aquí están mis cigarros Los voy a poner aquí Que se hace en el pasado Que se hace en el pasado muchacha Que se hace en el pasado muchachos Que se hace en el pasado muchachos Que se hace en el pasado muchachos ¿Qué te hace en el pasado muchachos? 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 ¿Qué te hace en el pasado? ¿Qué te hace en el pasado muchachos? ¿Cuánto pesas? Oh, pues si se ha subido Entonces Yo lo que quiero subir es solamente Las shishis y las nalgas Nada más quiero subir Por favor Ma'am, ¿las terminamos mañana o qué? No, ahorita si quedes Cancí Ahorita le hacemos un video a mi mamá Un live o una Pues igual como tú Un video normal Ok Y me quedo en live Pregúntale si quiere quedar Si te quieren quedar o nos vamos Díganme la neta Si quieren ir Díganme ¿Sabes que ves a la verga? y apago el fly si no quieren pues aquí ¿a poco? ¿quién más irá a hacer las tortillas? ¿no hicieron el reto de ternurita? tiene que ser un reto todavía ya no se haga imagínate quédate dice Lidia Maciel Alcazar que ridícula la bruja junto con la calaca a ver déjame entrar a tu video para comentar les voy a comentar les voy a contestar en los comentarios bélicos a todos ustedes a ver te quedan en este ratito para que nos soltemos mientras nos vamos como no hay nada que hablar vamos a hablar un fin mes a ver dice hey you le mande un video de los 4 kilos dice ya lo amasaste ya lo amasaste chule ya lo hiciste tienes que hacerlas como yo tienes que hacerlas un video donde amasen los 4 kilos ¿verdad? donde hagas las bolas y donde las hagas juliana que te amo thank you es más si son muchos videos de esa madre ¿qué hago? vamos a ver que hacemos vamos a tener que rifar vamos a ver que hacemos las rifamos entre ellas dices tú es que yo dije la primera que vea en cualquier grupo página o whatever dice ya 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 pues mañana no hay clases porque hace mucho frío mañana es sábado mañana es sábado ¿qué no? mañana es sábado oye a mí se me hace tan raro que por ejemplo en Hermosillo dicen un frente frío y la madre y es porque está como esa temperatura aquí los chamacos están lleno de nieve y van a despedir está lloviendo van a la escuela ¿por qué? ¿por qué lo hacen así? suave a la parte porque ya se ponen muy feo en las calles porque ya hay que se va el agua el agua es un desmadre pero el frío ¿qué? el frío se puede tapar fíjate los alos secas si no te pagaran te desapareces de las redes no te hagas pues no porque fíjate que yo y mi mamá cuando comenzó mi mamá ni sabíamos que le pagaban y cuando yo hice mi página tampoco sabía que nos iban a pagar le contesta la alma expuro a la que dijo que nos veíamos muy ridicular entre ridículas te veas no pechas nada tú muy bien tu voto cuenta le hice buena respuesta chula buena respuesta Mac tú Dominique si yo con dos kilos que hago se me caen los calzones eso es chingos lo bueno que son pues gorditas imagínate tantas así vestiradas a la madre dice la gracias a todos los que me estaban diciendo que me era mejor ay se me fue el comentario ande buscando dice la Arlet Yañez fíjate que a la a todos los de la clica dice les encanta tira el veneno siempre en todos sus videos que tal lo que dice Arlet Yañez tampoco sí chula no sé casi no los veo y dice que la horror verá esas páginas que tal pues ponen los pedacitos dice la Rosita mañana las termino dice la Rosita dice que las tienes que hacer no no las tienen que hacer me tienen que mandar un video donde amasaron hicieron las bolas y cocinaron las tortillas ok obviamente ese video cuánto va a durar no sé súbanlo a su perfil personal a su página a su grupo donde le dé su chingada gana pero hagan el video y súbanlo tengo que verlo el tiempo que tiene que durar ok o sea no me hagan trampa las tienen que amasar las tienen que hacer y las tienen que cocinar cabronis dice la Gladys Cristina Arce yo si tuviera mucho dinero les pagaría un sueldo para verla siempre dice vamos a hacer entre colaboradores una dinámica de una semana cada mes donde nos mostremos por lo menos 12 horas diarias en colaboradores nos van a ver tal cual como nos levantamos como andamos hablando lo que sea sin tabúes sin nada lo único que no va a ver va a ser música ok pero todo lo demás va a estar presente solamente en colaboradores 12 horas una semana cada mes escucharon una se cámara cada vez así es que los colaboradores que ya están en mi página en la página de Brianda porque Brianda va a estar en vivo en colaboradores de ella y yo voy a estar en vivo en colaboradores míos 12 horas diarias por una semana completita comenzando en cuando me levante de la cama ustedes me van a ver cuando me levante de la cama y me van a ver cuando me acueste una semana de cada mes ok solamente en colaboradores suscríbanse por favor si ay quiero como gracias 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 Cristina Arce no ocupas pagando un sueldo con que te inscribas en colaboradores de Vivir y de Cocina con Cristina se va a hacer la machaca me vas a ver y vamos a hacer un poco más real sabes como no nos vamos a detener exacto en nada en nada y quiero contar la historia solamente en la música no va a haber música por ejemplo la historia desde mi perspectiva como comenzó todo sabes desde cuando fue desde el día que yo y Miranda fuimos a ese baby shower y nos echaron tanto era la primera vez que nos echaron así ah estás hablando de problema de problema sí todo eso que la gente se lo conoce y no sabe bueno pero eso lo vamos a hablar en colaboradores y dice la Shelly Aguirre chulas yo de ver tanto veo de tortillas espero algún día ponerme a hacer unas cuantas aunque sea para mí claro que sí si se puede si quieres Shelly Aguirre te voy a tomar foto tu comentario porque me encantó tu intención y te voy a hacer una videollamada Shelly y yo te voy a guiar para que amases un kilo y las hagas ok estoy segura que vas a poder dice Lidia Lidia Morelos Cristina checale el azúcar a la nana ¿cómo se hace esto? hablamos mi mamá tiene un aparato ahí ya se lo checó lo tiró estoy bien vamos a checar la cuina nana ¿por qué no te mides el azúcar? ¿por qué no te mides el azúcar? ¿estás descansada? ¿cómo no te mides el azúcar? me hizo daño me hizo daño se me llenó el estómago de aire porque no me desayuné pero es que me levanté tarde y me hice el café y me tomé unos tragos de café, pero no tenía hambre, ¿verdad qué raro? Estaba ahí con el dentista y no tenía hambre. Es bueno, porque si no te vienes desesperado. No, no tenía hambre, lo que pasa es que se me llenó el estómago de aire. Cuando me desayuné, se me ocultó el aire, pero cuando andué ahí se del baño y me quitó. Me hizo como purga el desayuno, pero me dolió el estómago porque lo bueno es que andaba ahí donde había baños. Me dolió el estómago porque se me llenó el estómago de aire y me dolió el acto. ¿Y si no hubiera habido baño? Ahí me había dado el baño. A mí siempre me da miedo andar en la calle. Antes no me daba miedo porque siempre estoy estreñida. Pero me dolió mucho el estómago cuando andaba ahí en la tienda. Y ¿sabes qué hice? ¿Por qué no le dijiste? Fui y me senté ahí donde se me dieron la ropa, ahí donde tiene donde sentarse. Y ahí me quedé sentada antes de ir al baño. Fui al baño primero, pero nomás oriné y no tenía nada. ¡Josécito! No me olí el estómago, me olí el aire. Que me andaba lastimando el estómago. ¿Qué pasó? Yo una cobija para la tijita. ¿Ah, quieres una cobija? Sí, dame una cobija. Aquí voy a dormir, ya no molestas a la Lía. Aquí estoy muy a gusto yo. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Hay que duerme para mamá. Pero aquí es como una cama. Sí, es muy a gusto aquí. Y así me pasó. No, pero ahorita me siento bien. Esta, esta, esta. Mientras me va con una grandecita. Pues para dormirme. Sí, porque aquí voy a dormir, José. No quiero que molesten a la Lía. Ya le he quitado muchos días la Lía a la cama. Estoy muy a gusto aquí. ¿Te sientes mejor, Francisca? No, si no me siento mal. Es que, es que me da eso. No, no es la primera vez que me da. No es nuevo para mí. ¿Te pegó la pálida? Sí, me pegó. Sí, sí. No, no me enferma. A veces me desan. Si no, si esto me pasa en la casa también, no creas que no me haga que. ¿Dónde? Ahí en la casa también me pasa así a veces. Ay, ay, ay. No te digo, antes me daba mucho esto. Ahí en la casa. ¿Te acuerdas cuando te ponías una vez? Antes de que me operaran, ¿te acuerdas? Sí. Que me ponía pálida y me acostaba. Sí. Por el dolor que me da. Los dolores me caen mal a mí, por eso me pegó esto, por el dolor que me dio el estómago. Ya sé que tienes, ya sé que tienes. Jálame el suéter. Machita, ya sé que tienes. Te acabas de tomar la pastilla. No, me la tomé ahorita la pastilla para que se me quitara eso. Te la tomaste y te pegó la pálida. No, no. No, todavía no, no. Después de que me dio eso, me la tomé, me levanté y me la tomé. Ah, ¿tienes dolor? ¿Tienes dolor? No, ahorita no. ¿Ya se te quitó? Pero esto me da cuando me da dolor de estómago. ¿No te acuerdas qué? Que siempre que me da dolor me pega esto. ¿Pero por qué te da dolor de esto? Me dio dolores del estómago en la mañana cuando estábamos en la tienda. Ah, sí. Es que comió, ¿cómo se le dice la mañana? Esa es. Y se comió todo. Pero se me llenó el estómago de aire. Y a mí cuando me pego un dolor, algo, me pasa esto. ¿Sabes por qué? Por no hacerme caso. Le digo, Pechita, ¿vas a desayunar? No, me dijo, nomás con un yogur. Es que no tenía hambre. Y el yogur, para que se le fue a comer en el camino. No, se lo comió. El de Diza estuvo dos horas, entonces... Se me llenó el estómago de aire. Pero ya me siento bien. Si te veas comido el yogur, como te lo pedí. Se me olvidó por ir hablando, porque te conectaste, acuérdate. ¿Y eso qué? Pues te ando a ir a comer el yogur. Pues sí, pero se me olvidó, pues. Te traje una hamburguesa, Elia, ahí está. Ahí está, mira. ¿Y lo que quieres son? ¿Tacos? No, que lo que quieres son un poco de hielo. No sé. ¿Pero aquí tiene mucho de la vía? Sí. Dice, Erie, ya me tiene. Dice, Juliana me lo enfada, dice, nos gusta beberla. No, me da acá, me lo conecto acá. Sí, está caliente. No, 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 mañana vas a la escuela, ¿verdad? Y a ti va a regañar. A ver. Porque, mira la hora que es. Despierta. Pero estuviste toda la tarde dormida. Pero se acaba de levantar, Cristina. Pues sí, es que se me olvidó, pues, que iba a regañar. ¿Por qué se fue? Porque se había clases. ¿Qué dice? Se toma, se toma con comida esas pastillas. Si no, le dolerá el estómago. Dice, yo sí. No, no, si ha comido. No, sí le pasó eso porque la verdad estoy muchas horas sin comer. Pero es que me amaba. No se puede malpasar. No, 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 la verdad es que se me fue la onda. Y no me fijaba que no se estaba comiendo yogur. Yo tuve la culpa también. Y es que se me olvidó porque veníamos grabando. Se me olvidó. Sí. Yo tuve la culpa con el índice de poner calvajita. Me dijo, sí. Pero a mí se me olvidó como completo que tenía que comerse yogur. Enibu, ya pasó. Enibu, ya pasó. Dice, compartidas en mis grupos. En mis grupos. A mí no me asusta esto porque no es la primera vez que me da. Que no te acuerdas cuando, antes de que me operaran, que cuando estaba grabando me daba y me tenía que cortar y irme a acostar. ¿Te acuerdas? Pues sí, sí me acuerdo. Ah, bueno. El dolor, los dolores me causan esto a mí, los dolores. Sí. Sí. Los dolores y los nervios. Y los nervios, sí. ¿Vas a hacer bien que me doy? ¿Vas a dar a las manos? ¿Vas a dar a las manos? Ahorita van a tomar una pausa. Y van a hacer sus necesidades en el baño. Mi mujer me las lleva al baño también. Ustedes no, pero yo. ¿Qué dice? No te equivocas, Cristina. Yo en ningún momento mencioné al contrario. Y si al contrario le dije que no me recuerdo que no. Bueno, no sé. ¿Cómo dormiste? ¿Por qué te puse esas cosas? ¿Qué te pusiste? A ver si están mis pastillas en la mesa, para tomarme la de la presión nomás. ¿Qué más es eso? Por favor. ¿Verdad que yo te dije que no hiciera eso? ¿Ya me voy a...? No es incómodo que... No, está muy cómodo, pero... Listo, 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 listo. Me voy a tomar la pastilla de la presión, niña. Round número 2. Round número 2. Round 2. Y ahora sí, claro. Cómo vas a ponerla porque ahí estará no parabia la respuesta... ¿Cómo vas? Ya está. No, vamos a tener la br besondación. ¿Qué de repente se vayaной? Venga, ahí está. Sí, sí. No, 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 no. Ah, ok. Mira, me gusta más cómo se ve sin filtro. Ya sé. Se ve mejor. Es que me quiero tapar las manchas. Voy a poner este aquí para que se escuchen bien y bonito. Es como las manchas, pero no. No, si va a calentar ahí, güey. Se va a pegar el caliente, se va a joder. ¿Qué? Se calienta mucho eso ahí. Cuando lo pusiste, se calienta un chingo. Pero no, ese no es el teléfono. Pero no se te va a chingar el micrófono. No, yo lo he puesto ahí. ¿Qué vamos a hacer mañana, Madre? No sé, mi mamá parece que no tiene ningún aparato para checárselo. No. Mañana le voy a comprar un... ¿Sabes cómo? Mañana le voy a comprar un aparato para checar la presión y para checarse el azúcar. ¿Qué? Yo pensé que... ¿Qué trae eso? Pues sí, pero aquí no tienes. Lo voy a dejar aquí con Brianda. Sí, muy lindo. Sí tiene, pero yo le voy a comprar otro para que esté aquí. Porque no se las trajo. Porque mi mamá tiene un bolsón así como el Dr. Zapatín de medicina. Y el de la presión también es importante. Por eso. ¿Quieres su cobija? Dale su cobija, dale otra. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Sí, Juliana, quitándole la cobija a mi mamá. Está bien. Es que dice que no es de ella. Dice la Lidia Maciel Alcazar. ¿Ya te diste cuenta qué ridícula es tu hermana Emilia? Dice. ¿Por qué? Junto a la tarta. ¿sabes por qué dice la Lidia Maciela Alcasa? ven para que vean lo que dice ¿ya te diste cuenta que ridícula es tu hermana Emilia junto a la tarta? ¿quién es la tarta? ¿quién es la tarta? Lidia Maciela Alcasa ¿por qué dices eso chula? ¿qué gacha eres? te pasas ya dejen en paz a esa gente, por favor sí, por favor se acabó ahora sí, vamos a continuar, ya me lavé las manos ya me las lavé ¿está suficiente caliente esta cosa? vamos a ver y de atrás está el 8 hay tantas cámaras que me quiero tirar un pedo y no puedo ahora tíratelo es que ya no te vas a poder esconderme Josécito yo no sé si ustedes se lo van a hacer pero yo lo voy a hacer en colaboradores me voy a conectar 12 horas diarias o en una semana cada mes ¿12 horas? sí, porque la gente quiere vernos tal cual cuando me levanto todo lo que hago si voy al baño si no puedo jugar ni ir a este si la otra lo que sea que esté haciendo lo van a ver en colaboradores solamente a toda la gente que esté suscrita por una semana cada mes lo voy a hacer por lo menos el resto del año porque ya se merece ver la realidad de la realidad estarán listos estarán listos para tanta realidad exacto no sé obviamente no me van a ver cuando esté cargando ni cuando esté bañando pero si la voy a poner en el baño porque no me vean no voy a poner música y cosas obviamente elementales que no le voy a mostrar no le voy a mostrar es obvio que no oye, ¿y cómo la vamos a hacer? no sé yo lo voy a hacer no sé si usted quiere hacerlo 12 horas o sea comenzando desde que te levantes hasta que te acuestes el momento que te va a acostar a dormir se acabó cortas por una semana va a ser así y luego dejamos descansar tres semanas y luego otra vez comenzamos ¿te parece? me parece más una vez a la semana sí te hace muy pesado toda la semana es que una semana está cabrón es que necesitamos que una semana vean exactamente nuestra rutina para mí una semana es suficiente a mí cada semana es lo único no, pero yo no ¿cómo duermiste, mami? ¿por qué? va a ser terrible para muchas personas va a ser terrible hasta para mí en muchos aspectos pero no me conforme no me importa ahí va a haber mucho material de donde ustedes me pueda criticar de verdad empezando por lo primerito que hacemos cuando abrimos los ojos sí no van a creer lo primero que hacemos cuando abrimos los ojos así siempre que traigo las manos de mano en la cabeza con dedos ya sé y la gente me critica pero ¿qué quieren? que me rasque la cabeza y luego le meten las manos aquí mira la tía venga cómo se hinchó mira qué belleza ay qué feliz qué feliz estoy ¿estás feliz hoy o no? yo lo que quería era quitar esas tortillas de aquí para que no se calentaran con los otros y se me fue la onda voy a ponerlas aparte no les voy a poner en otra parte de volón pim pom sí ya le estoy ganando ya le estoy ganando ¿a qué hora se van a venir las huicitas ma? no sé la verdad que lleguen van a ser bienvenidas la verdad no sé ya más no sé qué sabe qué sabe yo nana tú sabes a qué horas no le dijeron a la hora que lleguen a la hora que lleguen van a ser bienvenidas pero no sabe mi mamá qué horas porque vienen de lejos mañana mi mamá vienen de muy lejos wow tortilla ¿you want tortilla? no, no, no ¿you want tortilla o no? sí a ver trata de darle tortilla look no no es tortilla que vaya es raro que ahora no quiso no ¿dónde voy? mírate fíjame esta está aquí ok ok you did it tortillas ¿quieres hacer tortilla? tortillita pa mamá tortillita pa 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 tortillita pa tu ok di tortilla di selle selle tortilla tortilla ¿qué idioma se dice Juliana? what what tortilla excuse me deja de agarrar un vasito de leche ya tiene para acostarla mira hey let's go bedtime ya viste que no quiere ni tratar de decir tortilla no quiere tratar de decir la otra vez dijo sí mira le ando del telo que vaya aquí asómate a la madre ¿quieren verle? vean le ando del telo que vaya vean talas tortillas como aquel famoso video ¿te acuerdas mamá? que hiciste como 20 mil tortillas si mamá como le gustó a la gente ¿estabas enojada ese día? no me acuerdo mi papá venía a visitarnos mi papá a lo mejor vamos a ir para allá nosotros más pronto que él que va a venir y dijo que si le podías mandar todo lo que tienes en tu congelado claro que sí que me lo apunten en un cheque con la cantidad que le voy a mandar privadamente y con mucho gusto te lo mando todo ¿ok? que le manden un cheque blanco tengo cabeza tengo barbacoa tengo pozole gallina pinta menú no menudo no tengo come uno no que más tengo frijoles de fiesta para desayunar te vas a poner unos panes unos panes con mantequilla y no los voy a partir así mira los voy a partir así así como allá yo pienso mamá que cada cosa tiene que ir cortada como es si no no sabe igual claro que sí ¿qué te dije? por ejemplo el virote tiene que ser cortado así no así depende de lo que vas a hacer con él sí pero palmenudo ¿me entiendes? tiene que ser así para que sean dos bocados solamente sí ¿qué más me gusta hacer? ¿sabes qué? el otro día lo que hice me comí un huevo con tortilla de un huevo tiernito con tortilla de harina y sabía delicioso y frijoles ¿verdad? es que rico estaba ¿sí? nunca he comido esa combinación nunca lo había comido sí me gustó siempre lo comemos con pan el huevo el huevo tiernito estaba muy rico con la pura tortilla sí y también con los frijoles quiero probar no sé por qué nunca me como un huevo tiernito con tortilla siempre lo tengo que comer con pan tostado es cierto nunca lo comemos con tortilla el huevo revuelto el torta como sea con tortilla de maíz o de harina pero el huevo tiernito no me lo puedo comer con de harina ¿estaba bueno? sí voy a intentar te va a gustar ¿verdad? lo voy a intentar esta sí me gustó lo volveré a hacer como esa gente que ha comido que come el huevo con tomate chile y cebolla ya a mí me gusta porque cuando estaba internada yo nunca lo he comido así tampoco está bueno huevo con rabanitos fíjate qué padre tampoco lo he intentado así pero guisado nada guau está bueno yo nunca he comido un rabanito cocinado ellos sí son deliciosos y hay bastantes diferentes rabanos según la intensidad ¿están grabando? sí estamos grabando cuando estaba internada hacía la señora huevo con verdura el problema era que no nos daban tortillas güey imagínate que es feo hijo de apuro imagina ¿y por qué estabas tan gorda cuando saliste de ahí? porque yo me compraba todo dice que no le daban tortillas es que se cortó ese momento que dijiste las tortillas no no me daban tortillas pero yo fui bien trucha y no se acuerdan que les pedí a ustedes tortillas sí les pedí tortillas y en sí aparte al director yo le cocinaba para que él me diera tortillas y coca coca colas todas sí sí no coca no coca cola y trucha hay mucha loca sí mucha loca que vea que se las hago a las nalgas cuando oye esa palabra y comienza a decirte a decirle a todo el mundo yo soy drogadita yo soy drogadita y con todas sí porque la gente normal ignora ese comentario exacto pero siempre nos falta cuando la gente critica a una drogadita a una drogadita de alguna manera no sí adicta a lo mejor no es drogadita pero es adicta son drogadictos porque porque se fijan en pendejadas el maniachilato yo me veo los brazos más cómodos guaya lo que dice la juana y dice que ridícula también la taquera con todas esas cosas que se pone en la cabeza dice neta que ridícula se ve que tal la juana y mari ay guay y mari porque no si le dices a ella ya ya porque a mí ni si me dices a mí aquí es para que se me detenga el pedo o sea que es la única que se puede poner algo en la cabeza pero no te estaba diciendo a ti está hablando de la taquera güey pero sí pero de todos modos ¿cómo? se lo acabo de poner o qué? se acaba de poner que la taquera se ve en ridícula que no sea tan bonita como tú con todas esas cosas que se ponen en la cabeza eso fue lo que dijo pero es que todo se pone la ayuda y todo se pone la verdad me da risa como pero es lo que dice la Carmina Alonso dice la página de Valcuidados se quiere comparar contigo Bri dice que tú si tienes clase que la Valcuidados es una vieja corriente ¿por qué dices eso Carmina Alonso? deja de decir tantas cosas que barba es la muchacha eso dijo esa muchacha que no la queremos dar tarima pero ya que trajiste es el tema se cree muy trucha muy inteligente muy sabelotodo por eso cae mal por eso caes mal por sabelotodo y ridícula y fantocha por eso por eso la gente no te ve y este contenido mierda como le dices al mío mira o sea das cuenta ni modo por eso caes mal y a mucha gente le caes mal la mayoría pues mi amor ya habló la reina ¿verdad? ya habló la reina es que porque dice que mi contenido es mierda que yo maltrato a mi esposo y que maltrato acuérdate que lo que dice la gente está hablando está hablando de ella misma que maltrató a mis hijos no va a creer eso ella cree que por decir palabras mochilas le van a creer pasa aquí lo que está pasando es que esa muchacha está buscando que yo platique los momentos que vivimos en la playa por ahí que fueron bastante bastante tóxicos exacto lo peor es que hubo muchos testigos es lo que me castra pues de que dicen algo de mí que en realidad son ellos ella maltrata a mi esposo ella le grita bueno se gritan usualmente eso que dijo mi mamá la tina parecita fue a comer fue de soñar con ellos llegó traumada la tina uy no me dijo no sabes que bueno que no fuiste me dijo ¿por qué? ¿le das todo lo que pasó? pues la tina se da bien y cuenta porque ella fue la que lo vivió ¿verdad? pero dice que fue tan pasa aquí madre dijo que fue tan vergonzoso ¿en serio? en público lo vi las vistas agarrados dice sí el marido y ella no sé cómo no sé cómo te atreves a decirle de mi vida dice hasta hasta sus papás la regañaron porque se estaba pasando pero la mujer estaba incontrolable pues así estaba en un video ya contigo ¿te acuerdas? no dice la tina que eso no era nada como se comportó en el restaurante ¿verdad? dice la tina llegó la tina estresadísima ¿en serio? sí neta que sí ves qué negocio de que la gente sepa que ustedes se le iban como parros y gatos qué negocio ni modo eso te pasa por andar a una de habladora ¿está bien el hocico? claro nadie tenía que saber que tú haces eso con tu esposo y que tienes que correr hermosillo dos veces al año porque se van a matar sí y no me digas que no porque su misma madre no lo platicó eso de que te viene y que no te aguanta cuando bajas dice yo eso no sabes cómo sufra cuando viene me estresa dice voy a decir que mentira esta ya no sabía que esa la huella ah la huella la huella la huella balconeamos ¿verdad? es obvio es obvio que uno balconea a la gente metiche habladora que se mete con uno sabiendo que nosotros no tenemos pesos en la lengua al pensar eso es lo que a mí me pregunto porque si saben cómo somos para qué le buscan porque quieren sobresalir de esa manera tan pendeja y nosotros vemos como los malos pero las tengo noticias nosotros no nos vemos como los malos los tienen me cago que digan que nuestro nosotros somos los malos que nuestro contenido es basura no nos vemos como los malos somos los malos ¿verdad? dependiendo de cómo nos traten ay mamacita que herida ya me imagino las vacaciones quiero que sepa que yo estoy basándome en lo que Brianda dice yo no he visto esa señora yo sí de que de que ella no entiende por qué tenemos tanta gente que les encanta el morbo a la gente que les encanta el contenido cagada sí güey o sea que ¿quién te crees tú? haz de cuenta que yo te dijera tu contenido es cagada porque te crees artista y no eres así que te diga ¿verdad? ay pinche artista frustrada ¿cuándo te he dicho? nunca al contrario siempre te apoyamos sí te estaba apostada al contrario te apoyamos andábamos acá contigo cuando andabas que silencio sí pues ¿qué puedes decir después de eso? sí pero ¿qué necesidad había de que tú hablas de esas cosas? y ¿sabes qué? ninguna necesidad había como tampoco hubo ninguna necesidad que yo comenzara este pedo ¿verdad? porque yo no me convencé yo comencé a decir la neta de lo que estaban diciendo o lo contrario de lo que estaban diciendo mi neta corrigiendo pues sí no había ninguna necesidad de yo aclarar por ejemplo porque ciertas personas no visitan a ciertas personas ya sé ¿aquí o aquí? aquí ¿qué necesidad había? ninguna de que todo el mundo se enterara de todos los secretos sí es que al momento miren todo esto pasó porque por ejemplo decían cosas como esas de como tenido mierda y la madre y entonces y ellos querían poner una una de estas de que todo está hermoso que todo todos es que está bien pero para que se callen en los chicos para que se ponían a compararse con nosotros exacto entonces fue cuando nosotros dijimos ¿de qué hablas? de vida cagada si tú te la llevas metida eso fue lo que pasó pues no dejamos que se quedara así déjalo un ratito así para que sepas dónde va sí porque luego me pierdo yo también sí ya casi acabamos chulaces ya casi déjame tratar ya casi no con la mano quedan muy feas déjame menos si no tienes harina se te va a desvalar se me va a pegar ¿verdad? se me va a aplastar ¿verdad? al final faltan como unas ochenta faltan poquitas pero qué necesidad hay para qué tanto perdona por Carmina Alonso vas para afuera porque está promocionando sí ay no qué hueva la de Cristina chula se dan cuenta que llevamos muchos años siguiéndolas y por algo será las demás son imitaciones grotescas y malintencionadas sí hicieron el mismo contenido contenido que teníamos lo hicieron idéntico hasta las mismas comidas ni siquiera se potomaron la molestia de decir ay es que mi hermana hizo barbacoa voy a hacer barbacoa de camarón yo qué sé no hicieron lo mismo ay déjame ver estos días no es que está bien que hagan lo mismo está muy bien que hagan lo mismo porque somos de donde mismo venimos de la misma familia comemos lo mismo todo está bien nada de eso estaba mal nada de eso estaba mal todo estaba correcto todo estaba bien comenzó el pedo cuando comenzaron a decir esto mira ay en esta página chulas aquí todo va a ser este nada de vulgaridades ok una página blanca una página blanca aquí no se va a ver malas palabras como en otras páginas aunque seamos poquitos no importa a nosotros no nos gusta hablar así no nos gusta ¿verdad? entonces como en otras páginas aquí sí va a ver usted contenido de calidad aquí es orgánico etcétera 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 y eso fue mam cuando me puté y saqué los audios de la misma verdad diciendo ven que te vayas a la vez porque decía que nosotros hablábamos que nosotros éramos muy vulgares y todo pues entonces yo dije ah sí déjate saco el audio donde tú también eres igual que yo deja tú todos los audios que tengo todo lo que me dijo ellos tengo no los he subido porque no me van a dar no los voy a subir pero el que subieron no tiene nada comparado con los que tengo guardados la neta nada no tiene eso fue lo que pasó pues porque no ocupé solita iba a enseñar el cobre la verdad solita solita me enseñó el cobre no ocupé exhibirla más de lo que ya la exhibí yo a veces me digo a lo mejor no hubiera dicho nada y hubieran enseñado el cobre solos a la verga porque sé que iba a pasar pero lo que pasó es que nosotros reaccionamos porque nos comenzaron a atacar ya sí ya sí comenzaron a decir cosas feas a mí comenzaron a atacarme que era una mala persona que cómo era posible de que yo me portara de esa manera porque que tu hermana tenía una vida especial y su esposo y su familia y que tú estabas dejada ¿te acuerdas cuando dijo eso? de que estaba dejada dos veces mi mamá porque no la hizo pues para estar casadas entonces en ese entonces fue cuando saqué las fotos del hijo perdido todo tiene un porqué es lo que les voy a contar en colaboradores absolutamente todo lo que he dicho tiene un porqué y se los voy a mostrar con las más pruebas que tengo porque tengo muchas acuérdense que yo mira todo mi vida así todo mi vida le dije que este 2024 terminaríamos de limpiar que eso es lo que vamos a hacer todo tiene un porqué no creas que que lo que hicimos es por culeras no 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 así paso y porque en colaboradores me decís porque en colaboradores vamos a enseñarnos nosotros como nos levantamos y como nos acostamos y ese es otro pedo sí pero aquí no decimos todo el hijo y nosotros sí pero ustedes no nos van a ver como me levanto yo qué vergüenza así con el ojo pegado sin dientes porque acuérdense que los dientes de arriba me los quito los de abajo nomás no esos si están implantos los de arriba no quito implantes bueno así me van a ver sin dientes dice dice eso que sin aquella ni buena manera de contestar qué dijiste no sé yo digo tantas cosas dice exacto eso vimos que hicieron mostrar videos perfectos y nos vendían puras poses y falsedades por eso no nos gustaron cuando vimos sus realidades sí pues pero nos echan la culpa a nosotros pues que nosotros los exhibimos se exhibieron solos en sus videos yo contesté nomás nosotros le ayudamos un poquito que sacaran más el cobre yo solamente aclaré de lo que ellos me estaban calumniando porque me calumniaron a mí me calumniaron desde un principio y ustedes saben bien que fue calumnia que es una calumnia cuando alguien dice asevera algo como que es verdad y no es verdad y yo había yo tenía forma de comprobarlo pero hay verdad que yo he dicho que dicen son mentiras pues compruébame que son mentiras pruébamelo yo nunca digo mentiras ni a mí misma me he hecho mentira menos a los demás no las tienes tanto mi mamá ok ya para las tortillas grandes te voy a hacer bola estas son muy grandes y no las voy a hacer ¿en serio? si no entonces te pases de verga ah ok pensé que en serio ya ni me caben aquí wey ok esa está entrada puxando pues pensé que las quería delgadita no las quiero así yo las voy a hacer así está bien si yo las voy a seguir teniendo pero aquí pero tú las tienes tanto que ya parecen pero te arregulares no mames no me estás criticando la forma pero qué necesidad para qué tan solo no problema dicen dicen por ahí que loca me volví que loca me volví estás cantando pero peor es la que canta la judía dicen por ahí que loca me pero es como cristiana la canción como que qué como que es cristiana dicen por ahí pues como que quiere ser ella ya la judía ¿verdad? felicidades ojalá que de verdad sea ella si tú miras que le noto un poquito de miedo porque no es nueva todavía no está acostumbrada a ser sincera y ahorita todavía está titubeando pero fíjense que agarra velocidad ¿verdad? que chingas no le van a todos es lo que está esperando que me refresque mi memoria a lo mejor ¿verdad mamá? sí ¿por qué no? o sea yo nunca he sido una perista en dulce ella me conoce ustedes tenían muy buena relación ¿verdad? fíjate que que sí eran altibajas con ella yo me portaba con ella depende de cómo se portaba ella ¿entiendes? así me portaba yo con ella entonces tenemos altibajos mamá lo que pasó fue que tú hiciste unas pinches bolotas lo que pasó es que tú las estás aplastando de más no las aplastes tanto a ver déjame leerlo yo ¿qué dice? ¿pero qué dice? dice la hervia morir yo luego no entiendo nada de los pleitos luego no entiendo nada de los pleitos familiares y es porque dejé de verlas porque mi mamá estaba enferma me tocó cuidarla ahora entiendo que me perdí todo el chau que está re bueno pues sí chula vas a tener que regresarte no sé de cuando las ves vete si quieres algo vete a la página de chismor no chismorriendo no porque es que ya no se puede subir pues no se puede subir ¿qué quieres que sepa? que se vayan las páginas nosotros y comienza a ver donde dejó de vernos sí porque no hay ninguna página que digas que ahí vete y vas a saber no no hay ni una necesita porque nadie puede porque en todo el video mostramos cosas nomás que pasa que la gente copia lo malo que más se fijan en lo puro malo en algunas partes Dali también todo el contexto sí porque cambian las palabras cambian la intención cambian todo ya casi terminamos señales cuántas quedas Dali casi terminas sí sí estaba lleno qué rico voy a comer ahorita ¿qué va a estar con la chula? ya que no va otra trajeron ¿a mí le trajeron tacos verdad? sí yo también me lo voy a comer muy de gusto otra vez lo aplasteremos sí estás como como que estuviera haciendo no sé como que ya me clavé oblea como que ya sea oblea delgadita delgadita lo voy a hacer más despacito es que no le agarro el rollo ya casi me la sacaba todavía no le agarro es poquito así 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 separamos esta cosa ¿sabes? sí, mira cuando la dice 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 culeras son reculeras son dice me dice la río ¿sabes? 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 uno que tiene menos grasa como me daba me voy a poner a ver la novela de la Teresa otra vez ay sí para agarrar enjumbre es mi inspiración la Teresa yo soy Telesta Teresa esa es mala Teresa esa vez no cante no cante ¿por qué? porque les estoy diciendo que la Sonic y todas esas compañías disqueras me cobran no sabía pues ya no podemos ¿se acuerdan del video de las de las ¿cómo se llama? ¿de las enchiladas? no de las tartaletas pues no me lo está monetizando así ¿por qué cantaste? porque canté wow exactamente es que se parece mucho a tu voz a Tintán ¿y a Vicente Fernández? sí ay no puede ser digo yo es como una entre se me hace que esos ¿cómo se llaman? robot que tienen no tienen oído musical ¿cómo van a comparar a mí con Vicente Fernández? ¿y a mí con quién van a comparar? con la Chupito con la Vitola la Vitola ¿quién es esa? la Vitola es una actriz cómica que me fascina ya falleció hace poquito que falleció estaba muy flaca era alta flaca cantaba ópera creo ah poco pero salía las películas con Tintán y era bien chistosa sí muy chistosa a mí me dicen Vitola pero hazme a ver películas de Tintán con la Vitola uy te vas a marimiar ¿en serio? sí y la Vitola tiene un hijo muy guapo que es actor también que no me acuerdo cómo se llama el muchacho que se parece mucho por cierto a Jorge Negrete el chamaco y dicen que la Vitola que supuestamente es una señora fea larga se acostó con este ¿en serio? con este muchacho ¿cómo se llama? ¿te dije? con Pedro Negrete no Pedro Negrete hay infantes sí Jorge Negrete Pedro Negrete Pedro Negrete porque es idéntico a la verga y la Vitola no la ves flaca feita aunque para mí no era fea le atribuyen un hijo con Jorge Negrete que era guapísimo y que fue esposo de María Félix entonces la María Félix no sé qué sentiría ella cuando pero dicen que no está confirmada la verdad pero a mí se me hace que sí se parece que Jorge Negrete caminara alto como la Vitola y salían en películas a veces juntos y se la cogió siento yo ¿qué tal? si ya ves que chismosa le están levantando falsos a la Vitola van a decir dice Nadia Cárdenas repedito te cortaron la inspiración Bri es que tumbarán el video si es que porque es la hora ¿por qué te van a tumbar el video? por cantar si pero lo deben de cantar Juan y Mari dice se miran que apestan bien feo y la lía siguiendo los pasos de Brianda por China apestosa dice la Juan y Mari saben una cosa fíjense que yo siempre apesto me baño cada dos semanas no sé por qué apesto dice la Juan y Mari y y tengo una hija que es como la tuya Lía pero la mía más que la mía sí está un poquito fea especialmente porque se parece a mí dice verdad la Juana Mari y vale Juana me no tengo vergüenza de tu hija que de onda te la baño ya sé cómpele un perfume dale cómpele un perfumito dale comentario mamón por aquí no veo ni uno las tortillas las tortillas la verga estos no hay ratones matú ¿qué dice esta belleza? vamos a ver ¿qué dice? espéreme ya te leí a ti ya te leí mi chula pero la Maru ¿qué dice la Macu Domínguez? Domínguez ponte los dientes que es una pestota Matú Domínguez María Concha Sandoval tú se la provee o sea qué pedo ¿de qué habla chula? esa de enraza mira mi mamá qué montón ya ya le enseñaste a la gente no déjales así yo me quiero limpiar la mano porque no puedo tocar no te puedes lavar la mano porque eso es no ya sé lo más limpia te vas con un trapo a la madre madre son un putero y el montón allá y aquí toda esta mira qué tal mira qué más hizo son arregladas y no se aprecian igual que cuando están recién hechas no se aprecian no se aprecian cuando Miguel Ángel cuando Miguel Ángel mi mamá estaba vivo cuando cuando Conrado pues tenemos fotos y videos de él pero de Miguel Ángel también pero de mi papá de mi tata de algunos tíos fíjense qué padre hubiera sido qué padre sí pues a veces tenemos una foto nomás ahí pues y ya esta la voy a poner un trazo chiquito y mañana que ellos vengan yo les voy a hacer recién hechas o mi madre porque ellas son sus invitados ¿verdad? mi madre siempre quieren invitar a mi madre a comer pero yo les voy a decir miren ustedes siempre comen aquí en Estados Unidos porque ustedes viven aquí permítanme por favor invitarlos a una comida sonorense que nunca la han querido probar porque siempre le dicen a mi mamá yo me quiero ir a comer por allá yo me quiero ir a comer por acá ahora ustedes van a comer aquí así es que truchas no lo voy a hacer de chiloso pero lo voy a hacer muy sabroso ¿verdad? bien sabroso me va a quedar ¿qué les voy a preparar? es una sorpresa quiero ver si tengo si tengo lleno eso ya esta es la última ¿verdad? entonces estas las voy a terminar yo mañana ¿verdad? entonces el reto sigue ahí las personas que amasaron cuatro kilos hicieron las bolas y las hicieron todas así con esto ¿verdad? pues como parece que mucha gente las está haciendo ¿verdad? vamos a ver cómo le hacemos si es la primera que yo vea en cualquier página grupo perfil personal lo primero que me salga a mí la voy a escoger miren qué bonita está sorteando la de la mano ¿verdad? y la segunda va a ser de acá de Estados Unidos y una de México así es que pónganse truchas a ver quién va a subir primero su video mi inspiración soy yo misma me encanta esta foto yo misma vamos a ver qué está haciendo esta niña ahora a ver que tenemos la otra razón que ricas que ricas ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿Te cansaste? ¿Dónde están mis tacos, acá? ¡Ay, mis chulas! Me voy a comer mis tacos dorados del Jack in the Box Me gustan tanto los tacos dorados que hasta los compro Sí me los pudiera comer, pero no me lo sé Mi mamá está muy enojada porque no había salsa ¡Ya sé! Hice muy buena esa salsita, gallita Ya se dobló Otro se va a ir a acostar la cama ya Ándale pues, nos vemos Bye, 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 bye Ojalá Me cansé